Buscando alternativas para mejorar la relación en el hogar, la Iglesia Católica reconoce que es importante el alimento espiritual y por eso esta semana es dedicada a la familia y su restauración. Creemos que ahí está la clave porque si nosotros logramos impactar los esposos, es decir la pareja cristiana o la pareja en general, pues lógicamente se fortalece la familia, cuando los dos esposos se aman, se respetan, dialogan, cuando los dos están unidos en todas las decisiones, pues eso lógicamente va a traer unas consecuencias muy favorables a los niños porque van a recibir un tiempo de calidad, van a recibir el amor, van a recibir incluso todos los esfuerzos que hacen papá y mamá son digamos dirigidos a los niños, a la formación. Conflictos internos en la pareja que influyen en el comportamiento de los hijos han sido detectados por los sacerdotes de la ciudad. La falta de formación espiritual en muchos padres de familia, la falta de amor a Dios, la falta de un compromiso cristiano, pues que está a la raíz de todos los males de la familia en este momento, de ahí vienen pues lógicamente también consecuencias lamentables a los hijos, los vemos en los jóvenes con sus circunstancias difíciles, en los niños también. Reflexiones, acciones de agradecimiento a Dios, cena romántica, vigilia y mucho fortalecimiento espiritual es lo que barranqueños se encuentran en esta Semana Diosesana de la Familia.